Quiero emborrachar mi corazón Quiero emborrar antiguos besos, los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día ¿Por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copalzar Para poder así brindar por los fracasos del amor Nostalgias de escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Angustias de sentirme abandonada Y pensar que otra sola no pronto pronto le hablará mi amor Hermano, yo no quiero rebajarle Ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!